Pregunta clara, simple, sencilla, de respuesta corta. Tengo hoy unos pesos, ¿me conviene comprar dólares? Los dólares están caros. Muy caros. Están caros. Sobre todo si querés comprar... Sí, estamos hablando del dólar blue. Claro. Para que tengamos una idea, el dólar más alto después de la crisis del 2001, que fue aproximadamente junio, julio del 2002, los llevados a pesos de hoy son 298 pesos, más o menos, es decir, casi 300 pesos. Quiere decir que un dólar que se está acercando a ese valor es un dólar de default, ¿cierto? Y que fue el más alto. Por supuesto, la historia no siempre se repite, ¿cierto? Hay factores que hoy son distintos al 2002, pero evidentemente implica que es un dólar que está muy alto. ¿Cuánto? ¿Cuánto puede subir? Bueno, obviamente va a depender de los escenarios de crisis más graves o no, que vengan hacia adelante, pero hoy podemos decir que es un dólar caro. Hay otras opciones, ¿sí? O, como uno siempre dice, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Porque si se cae una, ¿cierto? Uno puede reservar la otra. Y uno puede hacer un mix, o sea, colocar parte en dólares y parte en otras inversiones, por ejemplo, un plazo fijo, o ir a un banco que lo asescuere un poquito más y hacer un fondo común de inversión, donde ahí le dan un mix de opciones. Es lo que más recomiendan a los bancos ahora, ¿no? Estos fondos de inversión. Y los fondos de inversión es un poco el huevo de varias canastas, ¿cierto? Porque, digamos, hay un mix entre acciones, ¿cierto? Están los CDRs, por ejemplo, que son bonos de acciones, digamos, de empresas. Digamos, hay muchas opciones que hay. Pero el fondo de inversión, entiendo, Raúl, es que ya estamos hablando de otra liga. Bueno, si podés comprar 200 dólares, nada más, o menos, que no vas a ir a hacer un fondo de inversión. El banco te va a decir como... Te va a mirar raro. Te va a mirar raro. Bueno, a ver, ¿cuál es el tema del ahorro? ¿Por qué queremos ahorrar y nos preguntamos? Antes, si teníamos alguna plata, ¿cierto? Podíamos comprar dólares y el dólar se podía acceder rápidamente o no. Hoy es protegerse frente a la inflación, básicamente. Entonces, uno tiene que buscar opciones que evolucionen más o menos como la inflación. Claro. Una era la que ustedes estaban hablando, ¿cierto? De mercaderías. Uno puede ir a un mayorista, ¿cierto? Por lo tanto, ahí el mayorista, claro, los precios ahí evolucionan al ritmo de la inflación. O este lugar tradicional es decir, dame todo esto en tortilla de papa. Y las frisas. Y las frisas, claro. El problema es la energía. Es que debería ser todos los no perecederos, ¿no? Estuquearse con todos los no perecederos, claro. De hecho, nosotros en mi familia le llamamos el plan de bienestar, ¿cierto? Por una tradición familiar, que es el almacenamiento. Claro. Entonces, uno debería cada tanto, y yo me acuerdo en alguna época en que me quedé sin laburo, ¿cierto? El almacenamiento me sirvió. Entonces, esa es una primera opción. Otra opción puede ser los depósitos que se ajustan por inflación. Que son los UBA, ¿cierto? Esas son opciones. Hay opciones que son precancelables. Y entonces, hoy la tasa de precancelación es que a los 30 días, o sea, son a 90 días, es el único problema. Pero uno a los 30 días los puede cancelar anticipadamente. Y le reconocen una tasa anual del 48% que lo fija el Banco Central. Ah, está bastante bien. ¿Es de plazo fijo? Son plazo fijo. ¿Un plazo fijo en UBA? Son plazo fijo en UBA. UBA, que se ajustan por inflación. Entonces, es una alternativa. Y la otra alternativa es hacer depósitos a plazo fijo. Y los va renovando mes a mes. Y hoy tienen un rendimiento. Tasa efectiva, digamos, pues está en 53. Fue el mínimo que puso el Banco Central. Y he revisado más o menos los bancos. Y es lo que publican. Obviamente, si uno lleva mucha plata y es un cliente, digamos, muy importante, en un banco le pueden dar un poquito más. Pero más o menos da un 68%, digamos, si uno lo va renovando haciendo matemática financiera. Los chicos que por ahí sufren tanto con matemática financiera, ahora les serviría. ¿Qué sería renovarlo? Por ejemplo, supongamos 100 mil pesos de acá a un mes, después con el interés que me generó lo vuelvo a meter a un mes. Exactamente, eso es. Capitalizar intereses. ¿Hay un mínimo para poner en un plazo fijo? No lo sé. No, pero creo que es muy bajo hoy. Hay una posibilidad. Y esto está bueno, perdón Augusto, porque además es sencillo, digamos, a través del home banking del teléfono. Hoy lo podés hacer desde el home banking. Y hay mucha gente que tiene que le sobra algo de dinero en el mes, que yo entiendo que en este contexto son los menos, eso también hay que decirlo, porque el sueldo lo mejor lo distribuís de tal forma que por casualidad estás llegando a fin de mes. Pero supónganse que llegaron, te sobraron unos pesitos y no podés comprar dólares porque tenés alguna restricción del Banco Central, porque en algunos casos todavía siguen esas restricciones para comprar dólares. Te parece que está carísimo el dólar blue y bueno, no tenés otra alternativa que meterte en un plazo fijo en algunos casos. En algunos casos, y no es una mala opción, porque uno dice, bueno, está por debajo de la inflación, en la proyectada sobre todo, ¿cierto? De lo que estamos hablando, ahora se habla de un 80, un 90% que puede ser. Pero no perdés todo, ¿cierto? Es decir, lo peor es quedarse con los pesos en la mano que se van a terminar devaluando. Claro. Entonces yo creo que hay que mirarlo desde esa perspectiva. Tal cual. Y Raúl, estamos, y esto lo digo porque alguien me lo ha tirado así, ¿estamos fuera de moda con el tema dólar? ¿Es de la gente de antes esto de quiero dólares, quiero dólares, cuando hoy hay opciones de monedas virtuales, por ejemplo? Lo que todo el mundo llama bitcoins, normalmente, ¿no? Que es una moneda virtual, hay una variedad enorme de monedas virtuales. Sí, a ver, el bitcoin es una estafa de largo plazo, ¿cierto? Porque es una burbuja, ¿cierto? Pensemos que los bitcoins no tienen ningún tipo de respaldo. Claro. ¿Cierto? Es que si fuera papel moneda... Es una burbuja que está explotando. Ya ha bajado el valor, pero... Juan Carlos de Pablo, que es un economista que yo respeto mucho, dice, yo no invierto en bitcoin porque quiero dormir tranquilo. ¿Por qué pasa esto? Digamos, mi hija ha comprado bitcoin y la otra vez estaba llorando, ¿cierto? Porque tienen oscilaciones muy grandes. Es decir, obviamente, como toda moneda especulativa, puede ser una oportunidad de ganancia, pero quizás en opción. Hay que ser muy rápido, hay que estar muy informado y te puede sorprender. Elon Musk, ¿cierto? Larga alguna, digamos, de su frase famosa, hizo caer los bitcoins de manera... Entonces, es una manera, una moneda muy volátil. Ahora, pero, por ejemplo, El Salvador, creo, si no estoy equivocado, lo usa como moneda legal. Y así está yendo. No, lo ha empezado a usar como moneda legal. Y está teniendo un problema bárbaro. Sobre todo después de esta baja tan importante que tuvieron los bitcoins en la economía, claro, todo el mundo se pensaba, ¿y ahora qué va a ser El Salvador? Es tremendo. Insisto, tenés que estar muy informado y tenés que meterte ya en cosas muy, muy particulares, muy específicas para tomar decisiones lo más rápido posible como para no perder. Porque si no, vas a perder seguro. A ver, en términos muy sencillos es una moneda que varía mucho. En términos técnicos, digamos, una variable económica generalmente tiene un promedio que, digamos, y tiene, digamos, los extremos son muy bajos. En el caso de la bitcoin, los extremos son altos. Es decir, la probabilidad de variabilidad es muy grande. Claro. La puedes pegar como puedes perder. Claro. Y depende cuando entres, ¿cierto? Es decir, puedes perder mucha plata. Entonces, digamos, a una familia, digamos, que está comprometiendo sus recursos, yo no le recomendaría, ¿cierto? Ahora, a alguien que le sobra y está haciendo distintas inversiones, perdón, y bueno, puede ser una opción para ver qué pasa, pero es muy riesgoso. Y por ahí, perdón. Sí, déjale, déjale. No, y por ahí, pensando en el otro lado, si te sobra, ¿es momento de invertir o no? Esperá. A ver, siempre en las crisis dicen, wait and see, ¿cierto? Es decir, esperar y ver. Es decir, hoy estamos en una situación de gran incertidumbre, entonces, estamos hablando de invertir, ¿cierto? Que significa, me pongo un negocio, compro cosas, este, bueno, depende, a veces hay que aprovechar la regla general de la economía, tenés que comprar cuando es barato y vender cuando es caro, ¿cierto? Si hay cosas que están baratas, puede ser el momento para poder posicionarse, ¿cierto? Ahí ya son opciones microeconómicas, que es muy difícil, uno puede darle información general, pero cada uno podrá ver la oportunidad. Claro. ¿Tienen alguna capacidad de ahorro los mendocinos? Te quedaste con una pregunta ahí colgada. Sí, sí, sí. Pero en un ratito volvemos, porque ya estamos con Julián Chabert en la calle. ¿Hay alguna capacidad de ahorro? Ya vamos un poquito más a este tema, pero desde lo primario. Si en principio tenés ahorros, después ves qué haces, pero el tema es si hay algo de ahorro. Hola, Juli Chabert, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo están? Qué lindo saludarlos. Qué fría la mañana. Mira, toda esta gente. Siempre pasa lo mismo. Estamos por salir al aire y la gente explota. Un segundo antes se suben todos al micro. Por suerte, del otro lado hay gente. Vamos. Vamos a preguntar eso, porque no es fácil. Hola, mujer abrigada, hasta el barbijo es abrigado. ¿Tu nombre? Sandra. ¿Te abrigas mucho a la mañana? No, no mucho, pero sí, con el frío que hace. Mirá, esto es buenísimo. ¿Tenés que dejar un dedo afuera para usar el teléfono? Lamentablemente sí, es muy frío. Pero es un solo dedo. Pero es un solo dedo. Escuchame, Sandra, pregunta difícil. Dice, ¿tenemos alguna capacidad de ahorro? ¿Tenés en algún momento del mes? Es decir, estos 2.000, 3.000 pesos los voy a dejar en esta cajita, los voy a apartar para tal cosa. ¿Ahorrar? ¿Podés ahorrar algo? La verdad, en este momento no se puede. Cero. No se puede. Con solo ir al supermercado a comprar, que los precios cambien cada momento, es imposible. Mirá, permitime esto, permiso. Mostrame esto. Ah, lo guardaste. Mirá, querés ser mi novio. ¿Cuánta plata que tenés? Escuchame. Todo bien, te bien. Vení que te veo y seguís trabajando. ¿Posibilidad de ahorro alguna? Decir, estos 1.000 pesos son para tal cosa o no. Antes se podía, hoy en día como... ¿Nada? No, casi nada. Lo que tiene es que todos los días aumenta algo. A mí me... Me dijiste casi. O sea que algo podés sacar para otra cosa, para... Sí, ponerle que así, bueno, ahorro 500 pesos. O no ahorrarlo, ir y comprar para ganarle la inflación hoy día, para mañana no comprarlo con aumento. Vas y compras antes. Antes. ¿Qué compras? Y, por ejemplo, lo que es el tema de construcción, carísimo. Tener 1.000, 1.200 pesos, andá a comprar un hierro, una varilla del 8, del 10, lo que querés, porque la semana que viene está más caro. Seguro, fajado. Bueno, le pasa a Gerardo que tiene que construir. Señora, ¿cómo está? ¿Te vas a tomar un cafecito? Sí, sí, porque tengo frío, la verdad. Qué frío que has... Mirá, es la campeona de cuero estelada. Escuchame una cosa. ¿Podés hacer en el mes algo de sacar un poquito de plata para ahorrar de alguna manera? Sí, sí, a veces. A veces sí, a veces no, porque como está la situación, hoy comprar una prenda o vas a comprar, por ejemplo, vas a la verdurería, compras una cosa hoy día y mañana no la volvés a comprar al mismo precio. Ahora, o sea, lo mismo que me decía él, si podés ahorrar un poquito, lo usás para comprar alimento. Y sí, lo que es alimento y calzado, porque las cosas en la construcción están demasiado caras. ¿También tenés que construir o arreglar alguna parte de la casa? No, ya lo hice ya, pero mi hijo está construyendo y bastante, que le cuesta, porque hoy compro una cosa y mañana está bastante... ¿Y los zapatos cómo te ha ido? Están carísimos. ¡Ah, ni hablar! No, ni hablar, el calzado y la vestimenta, ni hablar. No, no, no. Qué difícil. Bueno, disfruta tu café. ¡Ay, la persona que teníamos acá! Vení, Gerardo, ¿cuánto nos podemos mover? Vení, vamos. Vamos a ir despacito. ¿Se han dado cuenta, chicos, que si tienen un poquito de plata, compran comida esperando, digo, los días venideros? ¡Un casco! Te saludo. ¿Tú qué haces? ¿Tu nombre? Muy bien, Ramón. ¿Tenés tres cascos? ¿Por qué tenés tres cascos? Uno, dos, tres. ¿Qué haces, Ramón, de tu vida? ¿Qué laburás? Mantenimiento de la fuente. De la fuente. O sea que estás laburando, por eso el casco... Ramón, ¿te pasa en el mes que podés destinar algo de plata para ahorros? Decir, voy a pensar en las vacaciones, voy a pensar en, no sé, en otra cosa o estás muy al día. No, al día. Andamos al día como todo, creo. ¿No podés recorrer un poquito de plata para nada, hoy por hoy? No, lamentablemente no. ¿Y las tarjetas cómo están? A full. O sea que te pasa lo que nos pasa mucho, que es cobrar y el 50% del sueldo se va en tarjeta. Efectivamente. Bueno, ¿en qué estás pensando más allá que no es el día a día de si tal gasto lo voy a hacer tal mes? ¿Estás pensando en algo así? Sí, en este momento no, porque no sabemos cómo está, la situación está mal. Está bravo, ¿no? Está bravo, sí, la verdad. A conservar el laburo, maestro. Qué suerte que hubiesen que te haya. Vengan. Bueno, me parece que están todos por el mismo lado. Igual, a ver a quién. Hola, mi amigo. ¿Tenés la mano calentita? Porque la tenés entre vos y yo. Bueno, cafetero el hombre. ¿Podés sacar algo de plata en algún momento del mes para algo? No, acá es el día a día. Esto es el día a día. ¿Y para comprar los insumos de tu laburo, del café, de la tortita, de la factura? Eso sí, eso sí, lo luchamos. Pero los precios van todos los días variando, así que... Escuchame, la ropa. ¿Algo para comprar para la casa? ¿Algún electrodoméstico? ¿Cómo hacés? Y financiarlo. ¿Tarjeta? Claro, tarjeta. ¿A morir? ¿A morir? ¿Qué vamos a hacer? ¿No queda otra? No queda otra. Saludes. ¡A mano calentita! Venga, que le quiero hacer una pregunta. Primero saludarla. Hola. ¡Hola! Buen día. Venís, pero con velocidad. Concentrada, porque estoy... No quiero que se te vaya el micro. Mirá. Tu mes, programás tu mes. Sí. ¿Te pasa en algún momento decir, estos mil pesitos los voy a ir guardando, estás pudiendo ahorrar de alguna manera? No, imposible. ¿Nada? Imposible. No, no, no. Imposible ahorrar. De hecho, uno hace planes o se proyecta y dice, bueno, para tal mes voy a invertir en esto y no, no se puede. Llegado ese mes ya, la plata que ahorraste ya perdió el valor. Eso pasó un montón. O la inversión que ya tenías ya... Eso poco que ahorraste te pasó decir, voy a comprar dólares, voy a... Sí, en su momento, de hecho, hemos querido invertir en dólares para decir, bueno, tenemos esto ahorrado porque sabemos que cuando aumente vamos a poder invertir en algo y no. ¿No alcanzaste ni a comprarlo? No, no, imposible, imposible. Hemos tenido las buenas intenciones, por supuesto, pero no se puede. Claro, tu mente proyecta, pero no... De hecho, antes ya de cobrar el sueldo, ya está... ¿Ya lo gastaste? El sueldo ya está gastado. ¿Con la tarjeta? Por supuesto, sí, en tarjeta, en la escolaridad de los niños, en cosas que se te van gastando. De hecho, todos los días salís y lo que creíste que salía tanto, ahora está el doble. Imposible. La canasta básica familiar no... El sueldo no cubre la canasta básica familiar. Pero todos comen y todos están sanos. Decime algo bueno, pues me deprimo. Por supuesto, sí. No, no, no. Mientras estemos sanos, yo creo que estamos bien. Eso es lo positivo. Y a seguir la vida. Hay que seguir adelante. Trabajar, hay que levantarse todas las mañanas. Mirá, acá están los chicos, el café, yo los veo todas las mañanas con el frío. Y uno sale a trabajar igual. No queda otra. Y se motiva igual. Sí, por supuesto. Y con ese gorro, ¿cómo no vas a estar motivada? Gracias. ¿Qué tiene que ver? Julián, por favor. Fíjense que están todos más o menos en la misma... ¿Qué tiene que ver? No, necesitaba decirle algo lindo porque me estaba deprimiendo. Fíjense que están todos en la misma, chicos. Bueno, creo que estamos todos en la misma, ¿no? Queremos ahorrar, queremos proyectar, pero hoy por hoy no podemos. Bueno, lo que te contaba ella... Llegamos justo, justo. Sí, sí, me parece que es tal cual. Que uno dice, bueno, me tengo que comprar esto, pero voy a esperar al mes que viene. Y no tenés mucho margen de maniobra. El mes que viene seguramente no vas a tener. Dejame saludar a los chicos. ¿Cómo anda, mi amigo? Bien. Qué buen corte de pelo que te has hecho. ¿Peluquero o familiar es esto? Familiar. ¿Quién le hace ese corte de pelo hermoso al niño? No sé, un peluquero que tiene él. Ah, ¿y no lo quiere compartir? No, parece. Madre, cierro con este, chicos. Sí. ¿Te pasa con niños, chicos, con todos los gastos que tendrás? ¿Podés sacar algo de plata para ahorrar y decir esto para las vacaciones, esto para el verano, esto para la ropa? ¿O vas día a día como podés? La verdad que un mes tiene que ser para la ropa y otro mes tiene que ser para la casa porque está difícil la situación. ¿Cuándo ahorras para la casa, para qué ahorras? Sí, más que nada para poder construir algo en la casa, mejorar la casa, la vivienda, por los chicos. ¿Pero un poquito por mes? ¿Algo separas? Sí, algo separo para sacarlos a ellos a pasear. ¿Separas los pesos? ¿Qué haces? ¿Compras dólares, pones un plazo fijo o lo pones en una cajita? No, lo ahorro en la casa mejor. ¿De mes a mes? Pues con lo que aumenta. Sí, de mes a mes porque con lo que aumenta todo no alcanza para nada. Decime un lugar que lo hayas podido llevar a pasear, que hayas dicho, mira, esto lo hice con mis ahorros. Y al cine, al cine lo hemos podido llevar, lo hemos podido llevar. ¿Qué viste en el cine? ¿Ah? ¿Qué viste cuando fueron al cine? ¿Qué vieron? Story, story. ¿Qué tal estaba? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Se gasta la plata en peluquero y le dice a la madre que está más o menos al cine? Choque los cinco. Te tiene que gustar la película, nene. A la fuerza, con lo que cuesta. Te tiene que gustar, ¿no? Pero uno como padre lo tiene que obligar. Y si no, penitencia. Dos días sin comer. Tres días. ¿No te gustó la película? Para que aprenda, para que valore lo que hacen los padres. Juli, muchas gracias. Me parece que quedó clarísimo que si te sobran unos pesitos y los querés guardar, en realidad es para usarlos ahí, en el momento, rápidamente. Y si, y si, es así. Nos pasa a todos, chicos. Nosotros que tenemos trabajo en blanco también nos pasa, así que evidentemente está peluda la cuestión.